... ... Largaron el especial Día del Veterinario. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 7, Von Cavalier. Por dentro lo hace el número 1, Hechizado Ray. Entre ambos lo hace el número 3, Extra Kiss. Y más abierto el 6, Victorino. No, ingresan al primer codo, ahora marcando el camino el número 1, Hechizado Ray, con Mario Leyes en su silla. Por fuera lo hace el número 7, Von Cavalier. A dos cuerpos y medio queda el número 3, Extra Kiss. A cuerpo y medio por el lado exterior de la pista del 6, Victorino. A dos cuerpos de este lo hace el número 4, el Margot. Cierra la marcha el número 1, Iris Lauful. Ingresan a recto opuesta, sin variantes, el 1, Hechizado Ray. Raya al frente con tres cuartos de cuerpos ahora de ventaja sobre el número 7, Von Cavalier. A dos cuerpos lo hace el número 3, Extra Kiss. A dos cuerpos lo hace el número 6. Victorino se viene arribando por el lado interior de la pista el número 2, Maremoto In. No hay variantes en la demarcación de los 1.200 metros. El 1, Hechizado Ray al frente con tres cuartos de cuerpos de ventaja sobre el número 7, Von Cavalier. A cuerpo y medio por fuera lo hace el número 3, Extra Kiss. Este precede por cuerpo y medio. Junto a la palizada, el 2, Maremoto In. Viene ganando terreno desde el fondo. El número 4, el Margot. A cuerpo de este lo hace el número 6, Victorino. Cierra la marcha el número 1, Iris Lauful, que desmontó la altura de los 1.100. Pasan ahora por los 1.800. Siempre el número 1, Hechizado Ray al frente con cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 2, Maremoto In, que pasa al segundo lugar por dentro y por fuera. Se viene arremando rápido el número 4, el Margot. Los competidores de esta quinta carrera se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero. El 1, Hechizado Ray, pequeña la ventaja sobre el 4, el Margot. A tres largos queda el 2, Maremoto In. Abierto lo hace el 3, Extra Kiss. Descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. Se trenzan en lucha, pasa a dominar por fuera el número 4, el Margot. Pequeña la ventaja sobre el 1, Hechizado Ray. A doce cuerpos y el pescuezo lo hace el número 3, Extra Kiss. Van en busca del disco el número 4, el Margot. Conducido por Eduardo Ortega Pavón. Con varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Hechizado Ray. En la tercera ubicación en el 3, Extra Kiss. Y cruzaron al disco. Se acaba de disputar el especial Día del Veterinario en el Hipódromo de la Plata con el triunfo del número 4, el Margot. Caballeriza Don Luis, entrenador Enrique Martín Ferro, jockey Eduardo Ortega Pavón. Es por esto que el señor Presidente de la Comisión de Carreras, el doctor Héctor Silva, hace entrega de la copa al propietario del Margot. Recibe el señor Luis Aramburu. A continuación, la doctora Ana Laura Benesperi, hace lo propio con el entrenador. Recibe Enrique Martín Ferro. Y la doctora Paula Díaz Padró, hace lo propio con el jockey. Recibe Eduardo Ortega Pavón y compañía. Los invitamos a posar para los fotógrafos con los premios. Felicitaciones a los triunfadores. Gracias por acompañarnos aquí en el Hipódromo de la Plata. Y feliz día a todos los veterinarios y a los integrantes del Cuerpo de Veterinarios del Hipódromo de la Plata. Aplausos. Traducido por Marie Arias Padró, Gracias.